Cositoto salió el otro día en una entrevista radial para Radio El Mundo en donde se declaraba ultra liberal y le pedía unas pasos a Javier Gerardo Milay. Obviamente el tipo está en cana y le pide esto, un loquito, ¿no? Clarito como el agua, cacá y gato encerrado. Más bien, olor a pelado mazónico encerrado. Para el que todavía no sabe a quién me refiero, me refiero a Horacio Sombrilla La Rata. Javier Milay le respondió al impresentable este, pero primero vamos a ver el delirio de video y después nos rimos un rato con lo que propone el ladri este y para quién juega. ¿Y para qué militaba antes de caer en cana? Mirá. La bola que se corrió entre ayer y hoy es que tenés pensado presentarte en las PASO por el partido de Milay. ¿Qué hay de eso? Mirá, yo soy liberal, a ver, digamos casi de cuna, de primera cepo. En la primera época, cuando tenía 19 años, militaba ahí en el partido liberal. Después, cuando viene toda la ola que se da muy bien, Adelina de Viola y María Julia Alzubara, yo me abro porque no me caían bien, me interesó y veníamos ya con las ideas de alberri. Pero de todas maneras, la política argentina, vos sabés que ha distorsionado todo. A mí me encanta el libre mercado y me parece que tiene que haber un Estado presente cuando es necesario y que pueda intervenir lo justo y necesario, pero no el intervencionismo que tenemos hoy, el control que hay hoy, el desastre que han hecho hoy, que han vaciado directamente toda la Argentina. Vos sabés que en los bancos de Argentina hay 16.000 millones de dólares de argentinos, que no es nada, y si lo fuesen a sacar ni siquiera están, eso es vergonzoso. Así que si mi ley, obviamente a mí me acepta competir en las PASO con él, para mí sería un privilegio. Pero técnicamente... Obviamente que me va a ganar de manera aplastante, pero yo lo único que quiero es expresarme también, porque no estoy proscripto, y estoy privado de la libertad, te cuento que esta semana cumplo un año, el 4 de abril, entonces sí, posiblemente me presente en las PASO. Viste que la presidenta está condenada, condenada, y sigue ejerciendo la presidencia del Senado y la vicepresidenta de la Nación, me refiero a la doctora Cristina Fernández, y en tu caso, porque en el caso de ella la sentencia no está firme, vos en tu caso con tu proceso, ¿técnicamente podés presentarte? Claro, ella tiene una sentencia en primera instancia, obviamente ella se opone, después eso va a Casación, luego a la Corte Suprema, tiene para largo, por supuesto que se puede presentar, y es mentira que está proscripta. Eso es un tema para poderse identificar con Perón, un poquito tarde. Pero tampoco vamos a estar hablando mucho de Cristina, porque creo que todo el mundo la conoce. Quería comparar tu caso. Esas estrategias comunicacionales. Yo simplemente estoy imputado, y obviamente no han demostrado nada, y tendríamos que ir a juicio, y después de un juicio, tampoco queda firme la condena. Así que si yo no logro presentarme en este año, porque obviamente me han tenido un año detenido, y estoy con un teléfono público, no manejo ni computadora ni celular, te digo porque el otro día hicieron acá un desastre en cuatro pabellones, porque se creen que yo manejo un celular, o andan con carabinas cuando yo salgo afuera, porque se creen que me voy a escapar. Es realmente de películas, se ve que miran muchas películas de Netflix. Entonces yo me voy a presentar en el 2035. Hay una posibilidad para el 2023, la hay, yo vivo en el mundo de las posibilidades, por eso te agradezco el espacio, creo que Argentina necesita una transformación de fondo, y a mí la hay, que lo respeto mucho, más allá de que tenga su personalidad, si me deja a mí entrar en las PASO, bienvenido, y si me manda a donde él me quiera mandar, no voy a decir la palabra, no tengo ningún problema, porque yo simplemente soy un ciudadano más argentino, que quiero marcar también y dejar un legado en la sociedad. Milele respondió desde Twitter ante esta noticia. El siniestro operando 7x24, no puede crecer por mérito propio, y lo único que se le ocurre es ensuciar a los demás. La historia de un mediocre. Después dijo también que ahora se entiende la opereta, y puso un link donde decía que Cosi Torto militaba con el siniestro. Decía lo siguiente, el ladri de Cosi Torto. Para mí la reta puede ser y va a ser el próximo presidente de Argentina. Aseveró Cosi Torto que explicó cómo llegó a cruzarse con el funcionario macrista, luego de que Martignano Molina lo invitó a almorzar. Después me llevó a un acto en el que estaba la reta de Santilli el tipo. O sea, digamos, estaba medio con el macrismo, chon.